La guerra se aproxima a Grecia, con un ejército monstruoso de más de un millón. Hace diez años, esta guerra empezó, igual que las demás, con resentimiento. ¡Jerges, el hijo de Darío, es un lobo que se acerca! Aquí y ahora, debemos elegir. ¿Se decidirán a pelear por Grecia o no? ¡Suscríbete al canal! La libertad en su sabiduría, se eligió para defenderla. ¡Hombres, prepárense! Si la muerte viene hoy por mí, lo espero.